He hecho un par de rinco Que buen recito, aqui estamos en un Sunday Funday Hosted by Bad Grandpa Performance Yo me paré al otro lado de la caída Iba a lavar la troca Y el día iba con madre Y luego Pinche pájaro me cago wey Ya literal wey Me bajé la puerta Cerré la puerta y que me pegue aqui Y luego aqui Y luego deja tu Que la hago asi Es que rebota y viene y me cae la cara Aquí andamos Pese de mirado gordito Vente la verga Espérate un mes te vas a trabajar Tres, pegándole cuatro a la verga Y los demas? ¿Cuándo pongo? Cuatro En media cumera Te pasas de verga ¿Ya te vas a seguir otra vez no? Si ¿Cuándo? El día 4 tengo otra vez Como el turn Por ahí me quedo tres formas Y para atrás otra vez ¿Como es este vato wey? Un baño redondo jalo wey Jalo wey Jalo wey Deja tu Que esta aqui wey Los pinches que Siete meses No Seis siete meses Seis siete meses aquí y yo Quis agarrando desempleo Y luego le dices Eh wey Pues dente para que jales Nah Yo no me mugras De pilon wey Y luego deja tu De pilon wey De pilon la mierda todavia wey Esta en el jale Y esta nomas en el AC Ni suda la mierda wey No suda Foda como esta la verga Marrano Marrano Ojeto y no? Mira todo el día Ya entro Sile Con nosotros cerrados Con nosotros cerrados Con nosotros le dices El patrón y en al agua Vean el patrón Y se pone hincados Hacen hincados Hacen hit and nays on the floor Ya me siento otra vez Llega y le dices a la policía que trajimos sir? 416 que hits? Frankenstein hay que caer en mi cabeza esto es mi riata la verga nada más esa parte de la costada ¿está bien? 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 ¡Eso! que lindo verga esto no trae guides de un lado que chingos quiero hacer y 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